Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos a todos, nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de Youtube que hace tiempo que no hablo de Youtube y ya sabéis que tengo muchísimos tutoriales hablando de Youtube, de como monetizar y mil cosas más hoy os voy a contar otra forma de monetizar de la que ya os hablé hace tiempo, bastante tiempo de hecho pero como me la han habilitado en el canal, pues lo vamos a refrescar, vamos a meter una actualización al vídeo y además así lo vamos a ver todo desde cero, os voy a hablar de la función que ellos llaman super gracias, vale? como vais a ver aquí en pantalla, en la parte derecha, aquí lo tenéis, ya lo tengo disponible para habilitar ellos lo llaman super thank you, vale? en inglés, pero vamos a verlo que aquí, o por lo menos en diferentes países vais a verlo como gracias, de hecho aquí tengo un vídeo, vale? donde ya lo tiene habilitado y aquí vais a ver que tiene un icono que pone gracias, vale? aunque abajo sigue poniendo muestra tu apoyo con super thank you, vale? en inglés pero para nosotros lo vamos a encontrar como gracias y diréis, bueno y esto que es dar? pues fijaros, esto es una forma de monetizar espectacular os lo voy a pinchar así encima, os lo resumo, pero ahora como habéis visto lo voy a habilitar y vamos a ver que aparece y que nos cuentan de como habilitarlo, requisitos, etc. pues bien, esto no es otra cosa que la gente te va a poder hacer donaciones a apoyar tu contenido sin necesidad de que estés en directo es más, yo aquí como veis, aquí puedo hacer una donación de 2€, de 5€, de 10€ y de 50€, vale? que por eso lo de gracia, vale? porque yo le voy a dar las gracias por su contenido ¿por qué? pues porque me ha gustado, porque me ha ayudado, porque me ha parecido útil porque se lo ha currado mucho y yo quiero apoyarlo y darle las gracias por ese contenido que ha aparecido ¿por qué es esta función de monetización espectacular a mi forma de ver? porque no tienes que hacer un directo por ejemplo, yo hago muchísimos tutoriales, tengo muchísimos tutoriales que los tutoriales, por ejemplo, yo no puedo hacer un directo y contarte ¿cómo hago esto? porque tengo que hacer mil pruebas entonces yo lo edito, lo subo y hay gente que a lo mejor le ha podido ayudar y entonces esa gente me lo puede agradecer pues haciéndome una donación que ahora veremos si los precios son así ya establecidos o si yo le puedo poner el precio, vale? pues bueno, ya viendo cómo funciona vamos a verlo ¿vale? vamos a irnos aquí, que ya habéis visto que yo ya lo puedo habilitar nos vamos a ir a mi canal ¿veis? aquí en la parte derecha tengo una opción que pone habilitar or ahora esto, si os vais dentro de monetización ¿vale? no he entrado pero entiendo que también lo voy a tener esto anteriormente estaba en el apartado de supers donde está para habilitar los super chat y los super stiker aquí en la parte de arriba antes había una función que sigue estando aquí ¿vale? que anteriormente o mucha gente si te metes aquí aquí podéis habilitar los super chat y los super stiker ¿vale? y como veis aquí tengo ya la opción de habilitar super gracias ¿vale? veis aquí el chef, la bolita que la puedo mover a la derecha y aquí como digo yo tengo un recuadrito que anteriormente me decía que no reunía los requisitos y que me iban a avisar pues efectivamente aquí en el panel de control inicial de youtube studio ya me han avisado y o bien le doy aquí habilitar ahora que entiendo que me va a llevar aquí a la página de monetización y activarlo o directamente ya digo os metéis aquí en la pestañita de supers dentro de la sección de monetización ¿vale? y directamente vamos a habilitarlo vale, está cargando algo aquí me dice que se ha habilitado la función super gracias vale, muy bien si yo ahora vuelvo para atrás vamos a actualizar la página porque quiero ver si los precios son ya establecidos o si nosotros aquí no tenemos la opción de hacer nada bueno, pues lo que veo aquí no ha cambiado absolutamente nada si yo me voy aquí al panel de control y actualizo a ver si me sigue vale, esto me sigue apareciendo eso me sigue apareciendo ahora vamos a hacer una cosita vamos a abrir un vídeo por ejemplo y vamos a ver si efectivamente aparece ya el botoncito o no aparece vale, efectivamente gente aquí ya tengo mis vídeos el botoncito me lo han habilitado y si le hago clic pues parece ser que los precios son estos ¿vale? que no es una cosa que nosotros podamos configurar como por ejemplo hacerte miembro ¿vale? esto lo paramos que ya sabéis que cuando nos hacemos miembros del canal que es otra forma de monetizar ya sabréis me imagino tú si tienes la opción de poner precio ¿vale? para los diferentes niveles puedes poner 5 niveles de miembro en función de lo que tú les vayas a dar y tú puedes poner el precio aquí no ¿vale? aquí parece ser que es el mismo para todos de momento 2 5 10 y 50 aquí en euros ¿vale? yo estoy en España pues dependiendo del sitio esto posiblemente cambie pues nada a partir de ahora la gente ya me puede apoyar ¿vale? el contenido que subo y bien pues nada si queremos hacer la compra y darle las gracias le damos al botoncito de comprar y enviar ahora nos va a salir la ventanita de finalizar la compra donde aparece el precio que son 1,65 más el IVA los 2 euros ¿vale? o sea que realmente no son 2 euros pero hay que meterle el IVA y parece que de momento solamente se puede pagar con tarjeta de crédito o débito de momento parece que no hay opción ni Paypal ni otro método para hacer el pago final así que nada meteríamos el número de la tarjeta el nombre del titular de la tarjeta y aquí en la parte de abajo podéis cambiar la dirección ¿vale? que sería pues la dirección de facturación y nada pues tan sencillo como darle a comprar y ya le estaríamos dando las gracias y apoyando a ese youtuber por su trabajo y ahora lo que vamos a ver es si los requisitos vienen aquí vamos a verlo super gracias ok requisitos requisitos para los canales para poder habilitar super gracias tu canal debe cumplir los siguientes requisitos tener habilitada la monetización del canal ¿vale? tienes que ser partner y la monetización activada encontrarte en una de las ubicaciones donde la función está disponible ¿vale? si aquí le echamos un ojo rápido aquí me dice los países donde esto está disponible ¿vale? que por lo que veo así por encima bueno de Europa entiendo que la mayoría estará y luego por ejemplo para todos mis amigos de eh latinos aquí tenemos Bolivia tenemos por ejemplo también viene Brasil Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador a ver si viene México también gente Argentina Argentina o sea que parece ser que también de todo lo que es Latinoamérica también vienen y también viene México ¿vale? así que en ese sentido parece ser que no vais a tener problemas y también podéis disfrutar de esta opción ¿vale? luego aparte de las ubicaciones no ser un canal de música que haya firmado un contrato de grabación de sonido audiovisual y para comprobar si tienes acceso a Supergracias sigue estos pasos ¿vale? que te vayas donde yo te he explicado básicamente a la pestañita de Super y ahí te va a decir si ya tienes la opción de activarlo o si no y luego requisitos de los vídeos Supergracias no está disponible en los siguientes tipos de vídeos todos aquellos obviamente que tengan algún tipo de restricción de edad los que tengáis ocultos y privados tampoco creados para niños tampoco y que tengan reclamaciones por contenido de id luego tampoco vídeos con eventos para recaudar fondos ¿vale? tiene sentido todo y las emisiones en directo o estreno ¿vale? mientras se emite porque además aquí pues ya tenemos también el tema del Super Charger o Super Stiker para los directos pero para todo lo demás ya tenemos la opción que ya habéis visto en mi vídeo que ya se puede utilizar así que ya sabéis os tenéis que meter aquí ¿vale? y cuando la tengáis habilitada automáticamente la gente ya va a poder aquí apoyaros ¿vale? por el trabajo que hacéis que vuelvo a repetir esta función es yo a mi forma de ver quizás la mejor ¿por qué? mirar ejemplo mi PC pues que no da vídeo ¿vale? este por ejemplo vamos a abrirlo que entiendo que también tendrá el botoncito efectivamente ahí está el botoncito tiene 35.000 visualizaciones 800 me gusta y este es un vídeo donde yo doy la solución para toda aquella gente que tiene problemas de que enciende el PC y no le da vídeo y es problema de las memorias RAM ¿qué pasa? que esto es un vídeo que a la gente o a la mayoría de la gente le ha ayudado y le ha sacado un apuro pues a lo mejor si tú eres una de esas personas que te he sacado de un gran apuro porque tu PC no encendía pues a lo mejor tú este trabajo que obviamente pues me lo he currado ¿vale? habrá vídeos más currados menos currados pero es un trabajo que hay que hacerlo pues a lo mejor tú quieres apoyarme quieres apoyar este trabajo y de manera offline ya no hay que hacer un vídeo un streaming online y hacer un super chat pues tú de manera offline puedes apoyar mi trabajo mi esfuerzo y mis vídeos y con esa opción de darme las gracias ¿vale? me vas a poder apoyar a partir de ahora así que todos aquellos que no tengáis la acción habilitada no os preocupéis esto es una cosa que poquito a poco la van habilitando a los canales entiendo yo que ellos vean ahí ya no tengo ni idea el criterio que siguen ¿vale? porque vais a ver un montón de canales que lo tienen y otro montón de canales que todavía no lo tienen yo de hecho llevo bastante tiempo ya haciendo vídeos y hasta ahora no me lo han dado la posibilidad de habilitar pero bueno que sepáis que existe que sepáis donde tenéis la opción de habilitarlo y que sepáis también fijaros cuando lo podéis habilitar porque es una gran opción de ganar dinerito y de que podáis monetizar vuestro trabajo todos aquellos que pues os lleven mucho tiempo mucho esfuerzo y que para vosotros esto sería una ayuda bastante importante así que espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado la función de youtube que cuando hace las cosas mal pues hay que decírselo pero cuando mete cositas potentes y buenas como esta pues también hay que agradecérselo nada y el vídeo pues si te ha gustado lo que digo ese like para arriba por lo menos ¿vale? si quieres darme las gracias pues ya tienes el botoncito ahí ¿vale? para apoyar el contenido a partir de ahora y nada lo que digo siempre si te has suscrito te espero y si no te has suscrito estás totalmente invitado ¿ok? pues nada gente nos vemos en el próximo muy prontito bye bye chau